Vamos con el toque de silencio e himno nacional mexicano. Esto es un himno de silencio, también es una canción. No lo entiendo mucho, supongo que tendré que verlo y escucharlo para darme cuenta que está pasando aquí. Me habéis dicho que me va a sorprender mucho. Veamos cómo está el tema. Sin más dilación, dentro de vídeo. Hay una cantidad de gente brutal, enorme. Yo no sé cómo se tienen que poner de acuerdo, cómo lo organizarán. Pero aquí, cuando viene un artista importante a un estadio o cuando hay un partido de fútbol muy importante, la ciudad se colapsa. No me quiero ni imaginar allí la organización que debéis de tener para que no pase nada. Y las carreteras, la gente pueda fluir más o menos sin atascos porque esa barbaridad de gente es incontrolable. ¡Ah, está Frida! ¡Frida! ¡Ay, qué pena! ¡Qué pena! ¡Ah, está Frida! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ah, está Frida! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! a todos los presentes les invitamos a cantar me sorprende la cantidad de gente que hay no veo el final como están todos en silencio no se escucha nada un respeto absoluto y son miles, miles y miles de personas fijaos que podría pasar cualquier cosa cualquier persona que no esté bien de sus cabales podría hacer una tontería pero es que el silencio es absoluto se nota un respeto absoluto y como levantan todos los puños México está ahí todos a una en ese mismo momento México son solo uno es una unión que inspira a otros países y aquí en España por ejemplo no existe esa unión porque la bandera fue politizada y ahí hay un quilombo que no os podéis ni imaginar pero aquí en México tenéis esa ventaja que en estos días se celebre así de una manera tan multitudinaria y con tanto orgullo con tanto sentimiento y con tanto respeto aquí en España es imposible porque unos tienen la bandera porque está politizada y la utilizan pero esos que la utilizan si tú no eres como ellos o piensas como ellos entonces ya no te consideran español entonces utiliza la bandera para ir en contra de los españoles que no piensan como ellos y ahí que exista en España ese conflicto con la bandera nuestro himno nacional símbolo patrio motivo de unión y entrega por nuestro país el canario a total rico en la tierra en la tierra la amorza de mi voz y de siempre en su centro la tierra al sonor nos vive y de siempre en su centro la tierra al sonor Quiero rugir del cañón, signo patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más que osare un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, pienso patria querida, que en el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. El jicanos al grito de guerra, el acero apuesta a tierra y el grito, y retiembla en sus centros la tierra, al sonar o rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra, al sonar o rugir del cañón. ¡No se ve el final! Es increíble la devoción que tenéis, que tienen los mexicanos por su país, porque ellos se sienten en el país, y que todo mexicano es digno de la bandera. Algo que en España no pasa, bueno, tenemos otra historia, estuvo el franquismo, han habido cambios de bandera, temas políticos... Si a una persona, alguien, va con una bandera a decirle, tú no eres español porque no piensas como yo, pues no está bien. Porque cada español tiene su forma de pensar, y luego hay diferentes partidos políticos con diferentes posturas. Aparte, unos con más corrupción, otros con menos, muchos con mucha, eso aparte. Pero todos somos españoles. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es admirable, y es una pena que yo esto no pueda vivirlo en mi país, pero es admirable como sentir ese orgullo de unión, ¿no? No como aquí que hay una separación, y hay mucho dolor de por medio, y es, a día de hoy, imposible de pensar. Así que, bravo México, gracias por emocionarme con estas imágenes, porque me gusta ver y sentir como lo disfrutan otros países, aunque yo no pueda. Me ha impactado mucho, me ha emocionado bastante. Es súper bonito poder ver algo así. Esas caras de felicidad, de orgullo, de compromiso, de compromiso con el pueblo mexicano. Que era lo que decían los rostros de toda la gente que allí había. También la gente que estaba arriba del escenario. Ejército, médicos, bomberos, policías, perros, policías, Frida. Frida. Si os gusta este tipo de contenido, bueno, haz una suscripción y también os dejo el link a mis redes sociales en la descripción de este vídeo. Me despido con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.